¿Ya ven bien esas palmas? Eso es, y entonces viene nuestro amigo Robinson Y todos aquí, todos aplaudiendo Eso es, y entonces nuestro amigo Robinson De esta manera, él se mueve, mueve el bote Eso es, excelente Y entonces viene el gordo Eso es, y todos sigan aplaudiendo Eso es, y entonces así va a ser Eso es, y entonces, todos sigan aplaudiendo Todos sigan aplaudiendo Eso es, y esa manera También nuestro amigo Pilo Y de esta manera también Pilo Él puede bailar Eso es, y nuestra amiga también Bueno, por lo menos la cabeza que no se va a bailar Y entonces vamos a darle Un fuerte y merecido aplauso Por favor, fuerte aplauso para él